Si es por amor Alguien que me pueda amar Yo me conozco y siempre encuentro la manera No importa cuándo y dónde sea En mi juego está claro el reglamento ¿Cuánto lo siento? Yo te encuentro siempre que te envuelve dulcemente Yo tengo solo amor para dar Y si es por amor todo será verdadero Si es por amor doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí Y nunca me rendí Porque soy así Si me enamoro estará siempre en mi camino Bloqueando mi destino Somos de mundos demasiado diferentes Es tan evidente Yo solo busco ser feliz con quien me cuide Que me proteje y no me olvide Y que me ayude a encontrar lo que yo soñé Mi felicidad Yo te encuentro siempre que te envuelve dulcemente Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor todo será verdadero Si es por amor doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí Nunca me rendí Porque soy así Yo tengo un plan siempre que te envuelve dulcemente Yo tengo solo amor para dar Pero si es por amor todo será verdadero Si es por amor doy todo lo que soy Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí Nunca me rendí Porque soy así Wow Wow